Música 5 de leca la noche, mejor que tantos tacones, quiero senterte cerca de mí Yo sé que todos te miraban, las mujeres te envidiaban, pero al bailar eres muy feliz Bailando, bailando me hace, bailando, bailando me hace Entre lomo y entre loces, cuerpo muy bien reloce, quiero que esta noche seas fama Música Nos mojamos de champaña, eres una niña mala, me gusta cuando te portas mal Bailando, bailando me hace Bailando, bailando me hace Música Hay que subir a las nubes, yo me bajo y tu te subes, tu cintura me pone relax Música Bailando, bailando me hace Bailando, bailando me hace Música 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 Bailando, bailando me hace Música 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 Música